Qué emocionó, todos empezamos el año con novedades, mira nada más, pues Alex lo tenía muy guardadito porque no es así como que te enteras y hay cinco semanas o seis semanas, no, ya nos avisa casi para nacer el chamaco Sí, o sea, Alex, ¿qué pasó? Nos avisas ya casi casi ya al final de la recta, ¿no? Así es, hoy compartió unas fotografías a través de sus redes sociales, bueno, donde está celebrando el año nuevo y también está dando la noticia de que va a ser papá de un pequeño bebé, yo creo que sabes que se tardó porque estaba esperando para conocer el sexo del bebé, que será un niño y el cual se llamará Tiago Fíjate la cosa, aquí en Viderola hasta el nombre sabemos que va a ser niño, aquí tenemos los detalles específicos de lo que va a suceder